Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navajoa, son, el departamento de bomberos realiza su primer peritaje de investigación de incendios, siendo el primero en más de 50 años que tiene la corporación. El comandante de la institución, Jesús Edmundo Valdés Reyes, dijo que esto, como examen del curso Investigación de Incendios en el que participan tragafuegos de Sonora, Sinaloa y Jalisco. Audio, Valdés Reyes recordó que la investigación para la elaboración de peritajes es una nueva facultad que asumirán los bomberos en la entidad pues antes solo hacían informes de su trabajo. Añadió que espera que la experiencia de sus elementos sirva para lograr acreditar esta primera prueba pericial. El curso de investigación de incendios inició el miércoles 06 y culmina este sábado 9 de junio, donde bomberos de Baja California capacitaron a bomberos de Navajoa, Alamos, Echojoa, Guatabampo y estados de Sinaloa y Jalisco. La nueva facultad la contempla el nuevo sistema de justicia penal y es de tal relevancia que en adelante si los elementos de investigación judicial o cualquier policía altera la escena de incendios sin autorización del cuerpo de bomberos, estos podrán dictaminar la imposibilidad de llegar a la causa. E-XPRJJUN 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721